Mar pacífico o cayena, hibiscus rosa sinensis, también conocida como amapola, rosa china y flor de jamaica, es un arbusto leñoso fibroso de hasta 5 metros de altura originaria del asia tropical y hawai donde se le considera también la flor nacional, se ha extendido por todo el mundo, tiene 5.000 variedades con flores grandes y pequeñas, sus hojas pueden ser avirragadas o no, anchas o estrechas de color brillante, una planta muy cultivada en brasil con varios híbridos y variedades, los híbridos son el resultado de la combinación de dos plantas o especie para formar una tercera especie, con este tipo de cruces se trata lograr de que la planta sea inmune a cierto tipo de plagas, que la planta también sea más resistente al clima o simplemente crear nuevas formas y colores en sus flores, su flor es esta, son de forma acampanada, son hemafrodita, según la especie pueden ser simples o dobles, se observan folículos en las axilas de las hojas agrupadas en influencias o solitarias, tienen prominentes estambres y pistilos, son de corta duración, sólo duran un día, pero la planta florece constantemente, las hay roja, rosada, escarlata, anaranjada, amarilla, blancas y matizadas, grandes o medianas de 5 a 12 pétalos y los estambres en forma de columna, las flores de la isbiscus rosa sinensis son comestibles y se utilizan en ensaladas en las islas del pacífico, también se utiliza en el cuidado del cabello para pulir zapatos y también como un indicador del ph, las hay de una gran variedad pero para usos medicinales se prefiere la variedad roja, las partes comúnmente utilizadas son los pétalos, las hojas y las raíces, por su parte medicinal en la medicina china se le atribuyen propiedades antiespasmódicas, analgésicas, astringente, laxante suave, managogas, antiirritantes pero también poseen usos cosméticos, en la india se recomienda el extracto acuoso de los tallos y flores como contraceptivo, anti infertilidad, diurético, desintoxicante y en la cura de heridas, bronquitis y refriados, se utilizan las hojas y flores para el crecimiento del cabello y para combatir la caída del mismo, para esto se debe lavar el cabello con un cocimiento hecho con flores y se aplica al cuero cabelludo con masajes y luego se retira con champú normal, resulta útil para aliviar los espasmos musculares y sirve como somnífero, basta preparar una especie de té, se hierve una taza de agua y se le agrega una flor y se deja descansar durante cinco minutos, no deben de hervir la flor, este té también ayuda para combatir la tos y la ronquera y calmar la ansiedad, cabe resaltar que como cualquier planta puede haber personas alérgicas, no debe ser administrado en mujeres embarazadas ni en estado de lactancia, antes de consumir cualquier planta por favor consulte a su médico, por su parte esotérica es una de las poderosas plantas que se emplean en los rituales y en la elaboración de baños para despojos, el poder de la planta mar pacífico como hierba es sorprendente, mediante a ellas se pueden canalizar las corrientes energéticas ancestrales las que se vinculan especialmente con las siete potencias, con siete gajos de esta planta se pueden realizar recogimientos en las casas y se puede acompañar con otras hierbas fuertes que potencien las energías, esta planta también es utilizada para vencer a los enemigos, para salir ilesos de los ataques de las brujerías y para limpiezas astrales, para ello se deben de agarrar los siete gajos de esta planta y colocarle o rociarle agua ardiente y cascarilla, luego limpiarse de arriba hacia abajo pidiéndole la bendición a los espíritus protectores y a su ángel de la guarda y limpiando todo el cuerpo con las plantas, este ritual se realiza en momentos de problemas con los enemigos, también sirve para invocar y contactar con los muertos con mayor facilidad en las misas espirituales porque dicha flor posee especial influencia sobre las representaciones congas del cuadro astral, su flor posee la propiedad de absorber las energías negativas de la casa y de la persona y de esta forma depurar el ambiente para atraer la paz luego de problemas y riñas familiares pero debe de colocarse de forma impar, son muy aconsejados sus baños bajo el amparo y la protección de changó para librarse de los enemigos, a continuación les daré un baño espiritual con mar pacífico para alejar las malas energías, lo que van a necesitar son hojas verdes y fresca del mar pacífico roja, cuatro litros de agua, un recipiente para ripiar la planta, un chorrito de aguardiente, cascarilla, dos velas blancas, jabón de coco, ripiarán las hojas frescas del mar pacífico en los cuatro litros de agua, en un recipiente le colocarán el chorrito de aguardiente, un poquito de cascarilla y velarán el baño con dos velas blancas, al terminarse las velas blancas se darán su baño, luego aclararán con agua limpia y lavarán su cuerpo con jabón de coco y si te ha gustado mi vídeo y has llegado hasta aquí por favor regálame un like y compártelo, gracias